¡Hola otra vez! Para hacer un molde del rostro en yeso necesitaremos vaselina, vendas de yeso, yeso en polvo y agua. Lo primero que vamos a hacer será preparar el rostro para las bandas de yeso y para eso vamos a aplicar una buena cantidad de vaselina a todo el rostro haciendo énfasis en el cabello y en las cejas. Si quieren seguir teniendo cejas no se salten este paso porque el yeso se agarra con muchísima fuerza a cualquier pelito que ustedes tengan. Y ahora para que la aplicación sea mil veces más fácil vamos a recortar las venditas de yeso en tiras pequeñitas ya sea una por una o haciendo cortes en conjunto. Las vendas de yeso las pueden encontrar en cualquier farmacia o droguería y no son muy costosas. Este rollo de aquí alcanza para más o menos dos moldes y cuesta aproximadamente 10 mil pesos colombianos o lo que serían 4 dólares. Y para empezar a hacer el negativo de nuestro molde de yeso vamos a aplicar las venditas recortadas una por una en el rostro. Tenemos que tener un tarrito con agua muy cerquita para irlas mojando y aplicarlas una por una. No mojen todo en conjunto porque se les van a endurecer antes de tiempo. Y para la aplicación de la primera capa es muy muy importante que pasen varias veces el dedo sobre la vendita para distribuir el yeso lo mejor posible y que nos quede súper bien el molde. Otro punto importante es cubrir la nariz muy bien pero con mucho cuidado para que la persona pueda seguir respirando. La primera vez que hice un molde de yeso olvidé el final de la nariz y luego quedó rarísimo. Para dar las dos capas siguientes no es necesario que sean tan perfeccionistas porque esto más que todo es para el grosor de la máscara. Solo la primera capa va a definir el resultado del molde. Ahora sí, para retirar la máscara solo deben empezar a gesticular mientras la aflojan desde abajo hacia arriba. Y aquí es muy importante que dejen pasar unos 10 o 20 minutos para que estén seguros de que está muy seco y no se les vaya a deformar cuando la estén quitando. Como vamos a llenar de yeso líquido este primer molde es importante cubrir absolutamente todos los huequitos que pueda haber. Taparemos los ojos y la nariz y constantemente vamos a levantar la máscara contra la luz para ver en qué lugares faltan más capas. Como ven ahí, los ojos, los labios y los pómulos están muy transparentes entonces ahí vamos a poner más capas de yeso y luego vamos a completar la sección del cuello y de la frente para dejar ese espacio súper recto. Ahora sí vamos a realizar el molde positivo del rostro y para eso vamos a engrasar nuestro molde negativo con vaselina. Es importante que cubran absolutamente toda la superficie del molde si no, no van a poder separar el yeso líquido de las benditas. Pero la capa de vaselina debe ser delgadita para que no modifique mucho los rasgos del rostro como los lunares. Y ahora vamos a tomar el yeso en polvo y lo vamos a mezclar con agua hasta que quede una mezcla súper espesa. Y aquí sí necesito que me escuchen muy bien. No sé por qué esta mezcla de yeso y agua se calienta así que no quiero ver a nadie metiendo las manos, ni los dedos, ni nada. Vamos a hacer esto con muchísimo, muchísimo cuidado. Como ven, atrás le hice una camita a mi molde para que se quede quieto y nada se me vaya a regar. Cuando la mezcla esté muy espesita vamos a depositarla lentamente en el molde asegurándonos de que no quedan ningunas burbujitas y si ese es el caso, denle unos golpecitos al molde para que las burbujitas no se queden abajo. Ahora sí van a dejar secar esto por toda la noche. No se sientan tentados a separar el molde antes de que se seque toda la noche porque por dentro se tarda bastante en secar. Y finalmente, con mucho, mucho cuidadito vamos a quitarle las vendas de yeso a nuestro molde y así nos va a quedar nuestro molde positivo del rostro. Como ven ahí, los ojos no quedaron muy bien, que digamos y hay unos detallitos que podemos mejorar así que esos pedacitos los vamos a lijar. Como pueden ver, este es el molde anterior. Lo que hice aquí fue lijarlo suavemente y cubrirlo en sellante acrílico ustedes pueden ponerle cualquier barniz o sellante que tengan. Y ahí pueden ver lo que les decía de la nariz que quedó muy rarita. Yo uso el molde para hacer un demonio con látex pero ustedes pueden poner a volar su imaginación. Espero que este video les haya gustado sobre todo que les sirva. Si te ayudó con tu disfraz, comparte el video para ayudar a tus amigos con sus disfraces y no olvides suscribirte para no perderte ningún, ningún video. Recuerden que los quiero con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!